¿Estás creciendo en tus redes sociales? ¿Tienes más seguidores? ¿Has empezado a tener más comentarios? ¿A lo mejor tienes alguna gente con la que te hablas ya en privado? ¿Pero no estás terminando ningún tipo de reunión? ¿No estás cerrando? ¿No estás vendiendo? ¿Quieres saber cómo escalar tus prospectos en redes sociales? ¡Quédate conmigo! Hola, ¿qué tal? Mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM Los saluda José Miguel Arbulú Y el día de hoy vamos a hablar de cómo escalar a tus prospectos en redes sociales Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas dándole clic al botón aquí abajo y que actives las notificaciones con la campanita para que estés siempre al tanto cada vez que saquemos un video nuevo Y si el tema de hoy te interesa, regalame un like porque entramos en él ahora mismo Cada vez más gente está usando las redes sociales para hacer negocio y era de esperarse No solamente la tecnología ha avanzado, sino que además nos tocó una situación mundial que nos demandaba ese salto a este siguiente nivel Y mucha gente está aprendiendo a aportar valor, a crear contenido interesante a tener más seguidores, a tener más interacción, más engagement con la gente que empieza a seguirlos Pero es muy común encontrarme con mensajes de personas que me dicen Oye, tengo más alcance, estoy llegando a más gente, tengo más likes, tengo más comentarios pero no estoy vendiendo nada, no estoy llegando a ninguna interacción final que cierre una venta Acuérdate lo que siempre decimos aquí en este canal Likes no es igual a ventas, seguidores no es igual a clientes y perfil de Instagram no es igual a negocio Entonces tiene que haber un proceso para que puedas escalar a la gente desde ser un seguidor a ser un cliente y eventualmente después de ser un cliente se volverá un fan ¿Con escalar a qué me refiero? A ir pasando de nivel a tu prospecto Es decir, ir filtrándolo, ir llevándolo a una siguiente etapa Oye, pero entonces, ¿qué me quieres decir con esto José Miguel? ¿Que no todos los prospectos son adecuados? ¡Bingo! ¿Te diste cuenta? Sí, efectivamente, no todos los prospectos son adecuados No existe la persona que tenga la capacidad de convencer a todo el mundo solo porque tiene resultados o porque leyó un montón No, acá tenemos que entender que trabajar con alguien o vender algo es un matrimonio Tú tienes algo que el otro tiene que querer Entonces tienes que poder pasar por este proceso de filtrado o de escalada a la gente que va llegando Y escalar no se trata de cómo tú abordas a la gente Escalar se trata de cosas que tú vas haciendo para que el otro reaccione Ojo con esto Mucha gente cree que escalar es me voy encima con una actitud más agresiva con una actitud determinada porque soy un emprendedor y lo voy a cerrar y creo, creo, creo Eso no es escalar Escalar es yo pido hacer algo y me doy cuenta de quién lo hace Yo pido una acción y me doy cuenta de quién reacciona a eso Es decir, la persona misma me está diciendo que quiere No soy yo el que lo está obligando a hacer algo que no quiere Entonces para poder escalar realmente un prospecto más allá de todo el proceso en el que creas contenido de valor usas buenos hashtags ese contenido es mostrado por el algoritmo de Instagram a más personas Esas personas llegan a tu cuenta, te empiezan a seguir y te vas ganando la relación con ellos con las historias y con más contenido Tiene que haber un llamado para sacar a la gente de Instagram Tiene que haber un llamado para sacar a la gente de la red social Y para eso es importante que puedas capturar la información de esa persona Es decir, que tengas el teléfono y el mail ¿Por qué? Porque finalmente por más que tengas una comunidad creada en redes sociales no eres dueño de esa red social Y tú no sabes si el día de mañana hay algún problema esa red se cae y pierdes todos esos seguidores Entonces no te puedes exponer a eso Y justamente necesitas poder capturar la información de esos prospectos para poder sacarlos de las redes sociales y poder tener una conversación distinta por Zoom, por Skype, por lo que tú quieras Yo lo que recomiendo y enseño dentro de mi curso Prospectos Perfectos que si quieres más información sobre esto además de acceder a mi masterclass gratuita de cómo conocer gente vea el enlace que está aquí abajo y date de alta ahora mismo Pero lo que enseñamos en Prospectos Perfectos es la importancia de que tengas un formulario en tu biografía de la cuenta de Instagram un formulario que haga una serie de preguntas que puedan filtrar a la gente para que tú sepas si son personas con las que vale la pena reunirse o no y en base a esa información poder agendar una llamada Y este último punto es crucial porque como te decía también hace un rato la cantidad de gente que me escribe diciéndome José Miguel, tengo más likes, tengo más interacción me estoy llegando a miles de personas más que antes pero no vendo nada bueno eso no te va a servir porque obviamente lo que queremos es que tengas un negocio no que seas un influencer entonces necesitas realmente sacar a la gente y ponerte en un espacio uno a uno virtual o presencial como sea mejor para ti pero lo importante aquí es entonces el factor del llamado a la acción es decir escalar es que tú pidas que la gente que quiera dar el paso a un siguiente nivel te dé una señal es decir o que te escriba o que tiene el formulario que está en tu biografía tan simple como eso tú no puedes asumir nada de tu prospecto hay gente que eventualmente te va a escribir por iniciativa propia para preguntarte qué haces o cómo tener lo que tú tienes seguro pero tienes que tomar una actitud más proactiva y ojo de nuevo grábate esto proactividad en la escalada no es ir con actitud agresiva para forzar a la gente a hacer algo que no quieren hacer proactividad en la escalada es llamar a la acción para que den un paso adelante los que quieran dar ese paso adelante y ahí escalarlos a un siguiente nivel entonces una vez que tú tienes los datos de esta persona y que has leído las respuestas que te dio en tu formulario y las preguntas las harás según lo que tú creas que es relevante país, ciudad, a qué te dedicas por qué quieres emprender o por qué te interesa un producto o servicio de tal rubro etcétera qué te motivó a escribirme qué problema quisieras que te ayude a resolver todo eso la idea es después ponerte en esta llamada con el prospecto y escuchar realmente atenderlo realmente estar atento a qué cosa puedes hacer para resolver tu problema entonces hay dos factores importantes en esta llamada el primero es atender cuál es el problema es decir, escuchar, preguntar escuchar, preguntar escuchar, preguntar hasta encontrar qué le duele a esta persona cuál es su dolor principal qué la llevó realmente a llenar esa información y a ponerse contigo en esa llamada y una vez que encuentras cuál es ese dolor tienes que ser segundo absolutamente sincero respecto de si tú realmente lo puedes resolver o no y si lo puedes resolver justamente la segunda parte tiene que ver con exponerle muy a grosso modo los beneficios de lo que tienes de lo que puedes ofrecerle para resolver ese dolor y si no tienes la posibilidad de resolver tú lo que le está pasando a esa persona se lo dirás con toda la sinceridad del mundo entonces bien simple encontrar cuál es el dolor y segundo ser sincero respecto de si puedes resolver ese dolor o no y esto es todo lo que tienes que hacer lo demás es ser constante y repetir todo el tiempo esta mecánica de acción donde crees contenido que aporte valor llegue gente interesada en la temática que tú estás tocando eventualmente llames a la acción a esas personas para que den el siguiente paso con un formulario revisar esa data y ponerte en llamada con esa persona para verificar cuál es el dolor o problema que está pasando y ser sincero respecto a si tú lo puedes solucionar no tienes idea de lo alucinante que es hacer un negocio de esta manera es más si tú me estás viendo si tú has encontrado este contenido porque lo has encontrado en YouTube o en Instagram básicamente lo que he hecho contigo es eso he creado un contenido que a ti te interesa tú lo has visto probablemente ha sido a mi cuenta en YouTube o en Instagram has empezado a seguirme y te has encontrado ¿con qué? con un formulario de la masterclass ¿no es cierto? en esa masterclass yo busco resolver un problema que sé que tienes que es que no tienes prospectos porque si los tuvieras no estarías viendo este video entonces si tú has buscado este tipo de información y el título te llamó la atención es porque claramente tu problema es que no sabes cómo conocer gente de una forma metódica entonces claro tú tienes un problema yo tengo una solución ¿cómo estoy creando contigo la confianza? porque te estoy aportando información gratis en este momento información que te vas a llevar así decidas trabajar conmigo ¿puedo comprarme algo el día de mañana o no? esa es la creación de valor que estamos teniendo en redes sociales esa es la posibilidad que tú tienes al igual que yo a través de redes sociales entonces espero que el proceso te quede claro y de verdad por favor por favor sé constante la relación que creas con una audiencia y la llamada a la acción a esa audiencia toma tiempo tienes que ganarte el derecho a pedirle algo a la gente no puedes pedirle a la gente que no te conoce que hagan algo confiando en ti cuando ni siquiera tienen idea de quién eres repito por si no quedó claro tienes que ganarte el derecho a pedirle algo a la gente no puedes pedirle a la gente que no te conoce que hagan algo confiando en ti cuando ni siquiera tienen idea de quién eres ¿te hace sentido esto o no? ¿qué opinas? cuéntame aquí abajo si alguna vez habías pensado en tus redes sociales como este gran embudo de marketing para poder atraer gente interesada en lo que tú tienes en lugar de salir a perseguir y acosar a los demás y me encantaría por favor que me regales un like si te gustó este video que obviamente lo comentes y que lo compartas con toda la gente a la que le pueda servir cada vez que interactúas con contenido nuestro el algoritmo de YouTube le muestra esto a más personas porque lo consideran un contenido valioso recuerda que si no te has suscrito abajo está el botón para que lo hagas y también que tienes la masterclass gratuita de cómo conocer gente haz clic aquí abajo y date de alta y como siempre te dejo con más material para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio hasta la próxima